Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando los mejores snacks de supermercado, y para este vídeo traigo otro clásico, los Boca Beats. Los Boca Beats están producidos por la empresa PepsiCo Foods Aie, de Vitoria, la misma que hace los chetos y los doritos. Vienen en una bolsa de 84 gramos, con un precio de 1,59 euros, lo que nos da un precio por kilo de 18,93 euros, el más caro de todos los snacks que he probado de momento en el canal. Yo los he comprado en la zona de snacks de consumo, y tienen una fecha de caducidad de 3 meses. Ahora pasamos al listado de ingredientes. En la descripción indica que es un producto de aperitivo de trigo frito con sabor a carne. Lleva un 74% de harina de trigo, aceite de maíz y girasol, aroma, que es extracto de levadura, sal y bicarbonato sódico como gasificante. Este es el primer snack que no lleva ningún aditivo, cosa que es de agradecer. Lo que no me explico es por qué el precio por kilo es tan caro, ya que no lleva ningún ingrediente costoso. Parece que venden el producto por volumen en vez de por peso, ya que está súper aireado, y esto hace que ocupe espacio, pero realmente estás comiendo aire. La información nutricional viene por cada 100 gramos y por cada ración de 30 gramos, pero yo voy a dar los valores de la bolsa entera en vez de cada ración. Por cada 100 gramos, el valor nutricional es de 497 calorías, con 27,6 gramos de grasas, de los cuales 3,4 son saturadas, 53,2 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 0,9 son azúcares, 1,9 gramos de fibra, 8 gramos de proteínas y 3,3 gramos de sal. Cada bolsa de 84 gramos tiene 417,5 calorías, con 23,2 gramos de grasas, de los cuales 2,85 son saturadas, 44,7 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 0,75 son azúcares, 6,7 gramos de proteínas y 2,77 gramos de sal. Como todos los snacks, tiene muchas calorías, ya que es un producto muy seco, pero lo que más me ha sorprendido es la cantidad de sal que lleva. Tiene casi el doble de sal que los fritos, que era el snack con más sal hasta el momento. Como he indicado antes, la textura es súper aireada, gracias al bicarbonato, y esto hace que sean crujientes. El sabor es muy particular, no sabe a carne como indican en la descripción. Es un sabor fuerte y se nota que están salados, aunque no da tanta sensación de salado como los fritos. A mí me gustan, pero tampoco es un producto súper sabroso. En definitiva, a los bocabies les doy una nota de un 5. Lo bueno que tienen es que el listado de ingredientes no tiene ningún producto desaconsejable, cosa complicada de encontrar en unos snacks. El sabor y la textura están bien, aunque tampoco es ninguna maravilla de sabor, pero lo que me hace bajarle la nota es el precio, que me parece súper caro. Para mí utilizan el truco de que el producto ocupa volumen, y te venden una bolsa del mismo tamaño que el resto, pero que pesa la mitad, lo que incrementa mucho el precio. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún snack en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.